Bienvenido a los vídeos del gremio Dark Souls del servidor Alma del prestigioso juego MMORPG por turnos Dofus. Hola, soy Rayo Bucentauro Anutrof, nivel 200 del gremio Dark Souls de Alma. Hoy vamos a luchar con el Dopeul Anutrof en su templo. Hay que entrar por esa puerta, luego seguir recto y este es el campo en el que hay que luchar contra el Dopeul Anutrof. Recordad que los Anutrof quitan pasos, alcance, deshechizan y pueden invocar la palabra animada, el cofre animado y la mochila animada. Hablamos con el Mundo Peul y empezamos el entrenamiento. En este caso el Dopeul Anutrof solo podría invocar la mochila. Utilizamos el cofre para tener un apoyo fuera de el mismo personaje. Ha invocado la mochila. Nosotros invocaremos mochila para masacrante y ya vaya va a estar lo malo de los fallos críticos falla cuando menos te lo esperas y a partir del tercer turno se supone que el cofre animado atacará nos ataca con lanzamiento de monedas con la pala masacrante y con la pala fantasmal gastamos dos PAs ahora en matarle su mochila y nos acercamos con la pala fantasmal lo que hace es quitarnos un turno el hechizo lo que nos hayamos bosteado en este caso ya solo nos queda el 300% de potencia y daños un turno que nos lo quita porque vuelve a utilizar fantasmal ahora si atacó el cofre animado viene bastante bien cada vez quitará más la verdad que nos ha quitado bastante pero ahora es nuestro turno y adiós dopeul anotrof recogemos nuestros doplones por haberle vencido y esto ha sido todo para vencer los anotrof hasta luego